Y seguimos por esta hermosa fiesta como son los mil tambores, acá por Valparaíso, jornada número 2, acá por Valparaíso, los mil tambores. ¡Gracias! 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 Manuel Alejandro Tour, mil tambores, Valparaíso. ¡Mira todo pasando en esta hermosa fiesta como son los mil tambores, chiquillos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Está muy hermosa esta fiesta, chiquillos! ¡Amigos, todos! ¡Gracias! 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 Manuel Alejandro Tour, Big Tampoli, Malparaíso. El 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 Tampoli, Malparaíso. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Y como dice, sí, con regalina! ¡Con regalina! ¡Y como dice, sí, con regalina! ¡Y como dice, sí, con regalina! ¡Y como dice, sí! ¡Y como dice, sí, con regalina! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Y como dice, sí, con regalina! 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 ¡Dosター! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.